Por el Distrito Electoral Corrientes, Fórmula 2, Ingrid Heter, José Arnaldo Ruiz Aragón, Nancy Sand, Jorge Vara. Gracias por ver el video. Señores diputadas Ingrid Heter, señora diputada Nancy Sand, señores diputados José Arnaldo Ruiz Aragón y señor diputado Jorge Vara. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Por la memoria de mi padre, por mi querida provincia de Corrientes y por la República Argentina, sí juro. Por una patria justa, libre y soberana y por mis convicciones justicialistas, sí juro. Por el compañero Néstor, por la compañera Cristina, por los que no aflojaron y por mi provincia, la República de Corrientes, sí juro. Por la patria grande y por la patria chica y el millón de correntinos, sí juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude y si no, él y la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados.